Hola amigos de Cislav, hoy te presentamos esta báscula de precisión noval. Con una capacidad de hasta 2 kilogramos y una precisión de hasta 0.1 gramos, la báscula de precisión noval, modelo NBKF es la herramienta ideal para tus mediciones más exigentes. Fabricada con materiales de alta calidad, incluyendo ABS y charola de acero inoxidable, esta báscula es duradera y resistente. Su plato de 16.5 cm x 16.5 cm ofrece una superficie amplia para colocar tus muestras. La báscula noval NBKF te ofrece una amplia gama de unidades de medida, incluyendo gramos, onzas, libras, quilates y granos, para adaptarse a cualquier tipo de medición que necesites realizar. Con un diseño compacto de 25 cm de frente, 18 cm de lateral y 8 cm de altura, esta báscula es fácil de transportar y almacenar. La báscula de precisión noval NBKF es la opción perfecta para tus necesidades de medición en el laboratorio. Consigue la tuya en CISLAV, tu mejor opción.